Lo primero, pues, indudablemente, pues agradecer a Macunde que con esta beca, pues, ha hecho posible, digamos, al que hiciéramos un esfuerzo para trabajar un tema que a nosotros nos preocupaba mucho y nos interesaba. Y, bueno, yo creo que para haber obtenido unos resultados bastante útiles en lo que se refiere al tema de herramientas. Es decir, vamos a entender, a veces, digo, yo no sé, bueno, pues claro, que familiarizados estamos con los conceptos de contabilidad, de contabilidad social, etcétera. Entonces, si me permitís, pues hago una pequeña introducción. Casi todos, es decir, de aquí, digamos, independientemente de que no seáis del ámbito de empresa, alguno lo podéis ser, o de la economía, etcétera, casi todos estamos relativamente habituados a la información económica o financiera. Casi todos, bueno, pues estamos acostumbrados en prensa, a leer beneficios, entendemos lo que son pérdidas, ingresos, gastos, quizás no excesivamente técnicamente, pero es un lenguaje que se ha generalizado. Lógicamente, dentro de las organizaciones y empresas, esta parte, digamos, todavía se maneja mejor, ¿no? En el ámbito social y en el ámbito específico de género, estamos trabajando, digamos, no con temas contables, con temas monetarios, estamos trabajando todavía con lo que son indicadores, los KPIs, es decir, lo que son indicadores de diversos tipos, ¿no? Esto es necesario, ¿eh? O sea, no creáis que pretendo trastocar y cambiar. Lo que sí es que posiblemente nos haga falta algún sistema complementario que nos permita abordar uno de los problemas que tienen los KPIs en su conjunto, que es la interrelación, la transversalidad entre ellos. Es decir, en el tema económico-financiero podríamos funcionar también con indicadores, es decir, podríamos funcionar con información no monetaria, ya sé que os cuesta imaginarlo porque precisamente lo hemos asumido de tal forma que ahora nos cuesta utilizarlo, pero podríamos funcionar, podríamos hablar de número de personas en vez de costes de personal y olvidarnos de lo monetario, de oficinas, de productos vendidos en vez de ingresos, es decir, podríamos, es decir, diríais todos, uy, pero tendríamos muy mala información de lo que es la empresa, la organización, de cómo todas estas variables interactúan entre ellas, podríamos tener, uy, que contratamos gente, abrimos oficinas, vendemos más y esto es una ruina y perdemos, ¿verdad? Bien, pues esto mismo nos ocurre en lo social, es decir, podemos tener todas esas informaciones, pero como no las tenemos conectadas transversalmente a través de un mecanismo, nos ocurren temas de estos, ¿vale? Entonces, posiblemente, una posibilidad, yo creo que competencial muy fuerte, y es lo que hemos trabajado en esta investigación, es lo que Macunde ha visto también, es el tema de la información social trasladarla también a unidades monetarias, es decir, cuando decimos, uy, ¿qué valor social genera una entidad y distribuye entre sus grupos de interés? Es decir, ah, pues decir, mire, pues vamos a traducirlo a unidades monetarias, pues igual que decimos qué valor genera para los, digamos, económico-financiero la empresa y tenemos en unidades monetarias, pues vamos a traducirlo en unidades monetarias, ¿no? Este es un poco, digamos, el planteamiento de la contabilidad social. ¿Qué se traduce a unidades monetarias? Y perdóname esta introducción, pues se traduce por una parte la propia contabilidad económico-financiera, que la tenemos dado desde una perspectiva del beneficio y no desde una perspectiva de la aportación que se hace para la sociedad y para los grupos de stakeholders. Con lo cual hay que releer esos datos, es decir, desde otra perspectiva. Bien, primer tema, es sencillo porque tenemos los datos y solo exige una relectura. Segundo tema que hay que trasladar, variables de valor que no se transmiten o no se valoran a través de mercado. Es decir, que no hay una compra-venta y, por lo tanto, no hay un precio de mercado vinculado y, por lo tanto, no hay un ingreso. Si cualquier entidad, digamos, hace una acción socialmente positiva, yo no sé, léase cualquier tema, pero por ejemplo, pues da un curso a personas que lo necesitan de una forma gratuita, altruista, desinteresada, con una utilidad, esto no pasa por cuenta de explotación, no pasa por ingresos y no pasa a valor a la contabilidad económico-financiera de ningún tipo. Y nos pasa invisible. Ocurre que esto no aparece, es invisible. Bueno, lo podemos relatar, lo podemos contar, pero aparece en un mundo diferente a la información económico-financiera de la empresa que muchas veces parece la seria. Y aquí, bueno, complementas, oiga, que yo aquí también estoy haciendo, etc. Entonces, la contabilidad social lo que pretende es trasladar esta información económico-financiera, esta información de valor social que no pasa por mercado, pero que se genera y se transmite, incluso el valor emocional que generan las organizaciones a los distintos grupos de interés, traducirlo a unidades monetarias. Es decir, entiéndase que traducirlo a unidades monetarias no está diciendo en ningún momento, sino todo contrario, pasarlo a pagos o a cobros. Monetarizarlo. No, está diciendo darle valor. Tiene ya valor sin que pase por mercado. No es necesario que pase por mercado, pero es bueno que le demos valor para que se visualice ese valor, se comprenda, se analice, se gestione, se integre en la estrategia. Este es un poco el planteamiento base. Esto, para esto, se trabaja con la contabilidad social. La contabilidad social lo que pretende es una devolución, una información de cómo las distintas organizaciones generan valor a los distintos grupos de interés. Y además se calcula de forma monetaria. Igual, con esta base, digo, porque esta no es la parte, esta es la parte introductoria, no es la parte que hemos desarrollado. Con esta base, es decir, hay un tema bastante sencillo. ¿Cómo se distribuye ese valor que se genera para la sociedad en función del género? Es decir, ¿y qué valor? Pues igual que podría decir, ¿qué valor distribuye una empresa al pequeño accionista o al gran accionista? ¿Qué valor distribuye a Pepito o a Juanito? Bueno, pues esto lo sabemos muy claramente. ¿Qué valor social se distribuye a los distintos grupos de interés en función del género? Aquí hay un grupo de interés que suele ser prioritario, que es el de trabajadoras, es decir, y por lo tanto, pero no es el único, es decir, nos aproximamos a ese también, pero no es el único. Es decir, suele haber otros grupos de interés, a veces, bueno, el de clientes, el de usuario, la distribución a través de proveedores, los propios beneficios, es decir, cómo se distribuyen en función del género, es decir, entonces, los distintos grupos de interés, el valor generado y distribuido a distintos grupos de interés, tiene a su vez una distribución de género. Y esto es lo que denominaríamos una contabilidad social analítica de género, donde lo que podemos obtener es esta distribución y por lo tanto, comprender mejor cómo, en distintos niveles, parámetros, vamos a decir así, se distribuye el valor. ¿Vale? Es decir, esto es pertinente, pues ahora, luego si, vuelvo para atrás, es decir, parecería que cuando hablamos de brecha de género, que lo ha comentado la directora, lo ha introducido, pues esto parece que tendría que ser un tema sencillo, de un cálculo, de una fórmula, y que todos hablamos de lo mismo, es decir, bueno, pues nada más lejos de la realidad. Cuando hablamos de cálculo de brecha de género, y por poner de ejemplo, pues en las empresas del IBEX 35, de las 16 que han informado, teniendo obligación de informar todas, es decir, había nueve fórmulas de cálculo distinto, que hace que no sean en absoluto comparables, no es que sean parecidas, no, no se parecen en nada. Que digamos, bueno, son pecataminuta, no, no son pecataminuta, es que te da cosas como nos ha dado, que hemos conocido en algunos informes, empresas que resulten inverosímil, que tengan una orientación en la distribución de valor, prioritaria de la mujer, y que sin embargo aparecen en la brecha de género, favorables a la mujer. Digo, entonces, bueno, pues es que da unos resultados inverosímiles. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque no hemos generado unos sistemas sencillos, claros, eficientes, normalizados, de hacer estos análisis que parecen elementales. Nosotros, en el trabajo que hemos desarrollado, planteamos un primer análisis, le llamamos, bueno, G-Way, que es la distribución salarial en función del género, que nos permite, con una operación muy sencilla, casi con datos, voy a decir públicos, aunque es verdad que todos no lo son, lo podrían ser en breve, si lo solicitáramos, solo necesitamos dos datos. Un dato, que es la distribución de género en la empresa. Este dato, teóricamente, las empresas están obligadas a presentarlo en sus cuentas, y por lo tanto, debíamos tener acceso en el registro mercantil a este dato. Dicho esto, un porcentaje altísimo de las empresas, se lo saltan a torer y no lo presentan, sin que ocurra absolutamente nada. Es decir, se acepta en el registro, en el registro está, ese dato no se ha presentado, y no está. Fijaros, datos sencillos de presentar, número de trabajadores y trabajadoras. Bueno, un tema sería incidir en que este dato, que hoy por hoy ya es público, es decir, realmente estuviera presente, y por lo tanto, pudiéramos acceder a él como dato secundario. Y uno segundo, que no se presenta, no hay obligación, pero sería sencillísimo de presentar, porque la empresa no tiene que hacer nada. Bueno, nada. Es decir, es un dato que le sale, es la distribución de la masa salarial entre hombres y mujeres. Dicho esto, parecería fácil de solicitar, fácil de que se incorporada, y que se presentada cuando se presentan las cuentas. Digamos, con estos dos datos, meramente es fácil hacer una fórmula, es decir, donde se compare lo que, en expectativa, una situación de igualdad distribuiría a ambos géneros, digamos, y lo que, en la realidad, la empresa está distribuyendo. Con lo cual, nos da un indicador bastante fiable, es decir, que es el índice GUEI, este que hemos denominado nosotros, con estandarización en uno. Es decir, aquí la normalidad es uno, más bajo de uno, desfavorable a la mujer, más alto de uno, favorable a la mujer. Entonces, y este es un indicador, ya digo, muy sencillo, por lo menos para lo que es el tema de trabajadoras. El trabajo, claro, no se queda aquí. Esto es un avance inicial, pequeñito. El trabajo lo que hace es, para todas las situaciones de todos los grupos de interés, es decir, el valor generado a través de mercado directo, el valor generado de forma indirecta a través de la atracción con proveedores, el valor de no mercado y el valor emocional, por lo menos para estas cuatro tipologías de valores, para todos los grupos de interés, es decir, clientes, proveedores, administración pública, trabajadoras, y otros que pudiera haber. Es decir, identifica esta distribución en torno al uno, es decir, cómo está distribuyendo. ¿Por qué? Porque la distribución de las organizaciones no tiene por qué ser unitaria. De hecho, pudiera ser en una dirección en cuanto a las trabajadoras, y en otra dirección en cuanto a clientes, o en cuanto a proveedores, es decir, no es necesariamente unitaria. Pudiera ser que en valor de mercado se distribuya de una forma, y en valor de no mercado de otra distinta. Esto, diréis, pues esto nos da una complejidad, bueno, si nos da una complejidad, si buscamos un valor único. Nos da una riqueza, si lo que buscamos son valores múltiples, que nos permitan trasladarlo a la estrategia y a la gestión. Para comunicar a veces los valores únicos son sencillos, porque el público en general lo entiende, y es fácil decir un solo dato, pero realmente para gestionar un dato es insuficiente. Quizás un dato relativo a los beneficios que ha tenido un banco en un trimestre, que muchas veces es lo único que se publique, sea suficiente, pero para una verdadera comprensión de la dinámica de esa entidad, no digo ya para los gestores que la tienen que gestionar, un único dato es totalmente irrelevante. Sobre todo cuando estamos hablando de valor a largo plazo, de valores complejos, etcétera, es decir, los indicadores a veces puntuales. Entonces, ¿qué permite? Nos permite la contabilidad analítica de género que hemos desarrollado, lo que nos permite es una metodología aplicable por las empresas y organizaciones, que la pueden usar ya, la tenemos desarrollada en hoja de cálculo, y la digitalizaremos, yo espero en breve, es decir, que por nuestra parte estamos encantados de ofrecer a las empresas, supongo que por parte de Macundo igual, es decir, ofertable a todas las empresas y organizaciones para que desde ya la puedan utilizar. Entonces, yo creo que esta es la gran aportación, es decir, no es un estudio teórico, no es un estudio sobre lo que ocurre, que también estaría muy bien, es algo que se puede ya usar hoy para mejorar la gestión de género en las organizaciones, y eso es lo que hemos desarrollado en este trabajo y lo que ponemos a disposición de todas aquellas entidades que lo quieran utilizar. No sé, yo con esto igual. Es que recasco. José Luis, no sé si tenéis alguna pregunta en relación al informe. ¿Cómo se establece el equilibrio para llegar a uno? No es una... Establecer antes el destino que... Me extraña la metodología. Porque llego a una conclusión, quiero llegar a una conclusión, que ya establezco previamente en función de unos datos. No, igual me he explicado mal, es decir, a ver, a ver, no, no, posiblemente me he explicado mal. Es verdad que en estos temas puede haber algunas decisiones previas que no nos corresponde a nosotros como analistas, es decir, igual que cuando hablas de distribución de beneficio, que es un beneficio óptimo, si es el 5, el 10 o el 30, es un tema previo, no es un tema de análisis. En este tema, tenemos varias posibilidades. Una, la más sencilla, y la que nos daría el IND, es establecer un 50%. Esa es la más sencilla. Me dice en muchas ocasiones, esta puede no ser adecuada. Bueno, nos da una primera información sobre esa distribución. Es decir, porque nos da la distribución, esta es la más sencilla. Respecto al 50%, ¿cómo está distribuido? Otra, que es la que yo proponía, más compleja, es en el caso del trabajo, pero también en los demás, es la relación entre el número de trabajadores, trabajadoras, y la distribución de la masa salarial. Vuelve a ser sencillo. Esta, aquí no hay que decir nada. Si yo tengo 40% de trabajadoras, y 60% de trabajadores, por ejemplo, pues lo lógico, en una situación de igualdad, es que el 40% de la masa salarial fuera trabajadoras, y el 60% trabajadores. Lo único que nos da este índice es cuánto se desvía de esta hipótesis, que sería la hipótesis de equilibrio. A partir de aquí, se puede establecer que las hipótesis son otras. Claro, lo que pasa es que no es una organización muy simple, es viable, pero en una organización compleja como es una empresa, además me imagino que es un técnico, cómo se llega, los puestos, se supone que tiene que ser el 50% en cada uno de las hipótesis de equilibrio. No, pero aquí yo creo que hay un tema de salto interpretativo. Un tema es la información y otro tema es el uso que se haga de esa información. La información no genera, esto es igual que cuando yo tengo beneficio, tengo un ratio, un margen, el margen me da información, no significa ninguna decisión inmediata. Es decir, la empresa de IBEX 35 efectivamente puede tener y debe tener, es decir, un análisis de cómo es su equilibrio. Y ahora tendrás que pensar si quiere avanzar o no quiere avanzar en qué ámbitos va a avanzar, que eso será un tema estratégico interno y luego tendrá que tener algún factor, igual que lo tienen beneficios, así de claro, es decir, de cómo va avanzando o no año tras año en esa mejora del equilibrio. Esto es lo que te da, es decir, esto no suple en absoluto al tema estratégico de la organización porque aquí el gran reto no es que haya temas automáticos que te digan lo que hay que hacer, esto es imposible, estoy totalmente de acuerdo en una organización, pero igual que la contabilidad no da información directa de lo que tiene que hacer la empresa en el ámbito económico financiero, le da información que luego analiza, tamiza y toma decisiones estratégicas, aquí lo que necesitamos es una información que nos permita esto, incorporarlo en las decisiones estratégicas. Entonces, es con lo que estamos trabajando. En la medida en que además estas informaciones tengan cierta similitud en unidades monetarias, es mucho más fácil conseguir un tema que ahora no se ha conseguido que es integrar en la misma línea todo el trabajo estratégico y de gestión. Ahora, en las empresas grandes, por mucho esfuerzo que se haga, tenemos colgado todo el ámbito social de presidencia de lo más alto que quieras, pero como una unidad independiente de todo el proceso de gestión en línea, de la real, de la dirección real de la empresa. Esto hace que se generen muchos problemas. En este momento y en las grandes empresas, con una inflacción terrible en los informes sociales solicitados, los departamentos sociales de las empresas son meramente, se dedican a hacer informes. En este momento todos están desbordados haciendo informes. Es decir, no se está pasando a integrar esto en la estrategia. Si no están pensando cómo hacer esto, están pensando cómo hacer informes. Entonces, este es un reto serio que hay si se quiere que realmente la solicitud de información genética y de añadir indicadores no desborde y al final lo social se quede en eso y desgraciadamente, es decir, se despotencie porque al final si se queda bloqueado el tema es que se le dejará de hacer caso.